Dentro del mes del Día del Escritor y del Libro, porque tenemos hoy 13, desde el Día del Escritor, el 15 del Día del Libro, una serie de actividades. Una de estas, la más importante de alguna forma, por ser justamente hoy el Día del Escritor, es la presentación del libro Cuentos del Noroeste, que es una edición resultante de un concurso que se hace a nivel NOA, organizado por el Consejo de Cultura del NOA. Todos los años se hacen las convocatorias, puntualmente este año fue en adhesión a Belgrano, o sea que los relatos, los cuentos que integran este libro que se va a presentar posteriormente, son todos relatos históricos. A nivel provincial, resultaron seleccionando en esta antología dos escritores catamarqueños, el señor Ángel Figueroa, Elizabeth Nito y Tulles. Entonces, en el transcurso de esta presentación, el licenciado Arturo Herrera, que ha sido a su vez jurado de este concurso, va a presentar la obra. Además, se van a estar haciendo entregas de ejemplares a bibliotecas populares. Y bueno, justamente como es Día del Escritor, el Día del Libro, queremos acercar a las bibliotecas, y aprovechamos la ocasión para agregar otro material más, sobre todo porque las bibliotecas populares reciben muy buen material a nivel nacional, desde las editoriales de Buenos Aires, pero por ahí carece de autores catamarqueños. Como una parte de subsanar este inconveniente, desde esta dirección vamos a hacer ahora entrega, en esta oportunidad, a las bibliotecas de Valle Viejo, de Capital y Valle Central. Además, está la presencia de bibliotecas, por ejemplo, de Moutkin, que ha venido especialmente para esto, y vamos a seguir entregando todo este material a todas las bibliotecas populares, municipales, locales. Particularmente, la Biblioteca Julia Herrera sigue avanzando, sigue brindando mayor comodidad a quienes deseen hacer uso de la misma. ¿Cuenta ya con Wi-Fi? Sí. Nosotros hace poquito hemos habilitado este servicio para la biblioteca, que es una forma de, por un lado, responder a inquietudes de los usuarios, por otro lado, poner a la Biblioteca Julia Herrera a la altura de la Biblioteca Contemporánea. En ese sentido, estamos muy satisfechos porque es una biblioteca que en este momento está haciendo un diagnóstico de su estado a nivel, a muy buen nivel. Los libros están inventariados, están clasificados, estamos conformando una base de datos para la búsqueda inmediata de los libros. Y sumamos este servicio pensando en todos los chicos que están a veces haciendo sus trabajos, pueden usar la biblioteca para estudiar acá y pueden acceder a su vez a internet para cualquier búsqueda que necesiten.